El principal factor de riesgo para tener cáncer de pulmón es el tabaquismo. Más del 80% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón fuman o fumaron en algún momento. Te recomendamos fuertemente que dejes de fumar. Por otro lado, hay otros factores de riesgo menos conocidos como el radón, que es un gas inerte que se encuentra en la corteza terrestre, o inclusive actualmente la polución ambiental.